Perfecta para los amantes del coco y una de mis preferidas sin lugar a dudas. Esta torta de coco y dulce de leche es ideal para cualquier reunión familiar o para una tardecita, una verdadera delicia. Empecemos haciendo los bizcochos con un cremado. Y para cremar necesitas, por un lado, 280 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay que tenés que tener pomada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar a temperatura ambiente y se te pone así, cremosita, bien linda. Mirá cómo se te queda, divina. Cuando la tenés así, le vas a agregar azúcar. Tengo 330 gramos de azúcar, azúcar blanca común y una cucharadita de esencia de vainilla. Ya con estos tres ingredientes, empieza a batir. Dale una buena batida, que te quede cremoso. Va a cambiar de color y se va a poner más pálido. Eso es lo que quiero, un lindo cremado. Una vez que lo batiste por unos minutos, le vas a agregar tres huevos, que por supuesto vas a romper aparte y vas a incorporar. Acordate siempre que te pido que rompas los huevos aparte, porque si algún huevo no está bueno, perdés toda esta preparación y te querés morir. Incluso si se te cae alguna cascarita. Entonces no te cuesta nada en un bowl abrir el huevito aparte y asegurarte que cuando está todo bien, lo incorpores. Mirá lo cremosa y linda que está. Ahora vamos a incorporarle los secos. Por un lado tengo 320 gramos de harina. Harina que no tiene leudante. Le voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear, que es un teaspoon. Yo lo digo porque vos me lo preguntás. Media cucharadita de sal o medio teaspoon o una cucharadita chiquita. Y sabés que tengo acá, ¿no? No hay torta de coco sin una buena cantidad de coco. Así que tengo 130 gramos de coco rallado, que obviamente no lo voy a tamizar porque es imposible. Así que voy a poner una parte. Y a esto lo voy a intercalar con 160 mililitros de leche de coco. Vamos a ver el saborcito que le da la leche de coco. Delicioso. Y 120 mililitros de leche. Ahí va. Una vez que lo tenés listo, lo vamos a dividir en tres tarteras de 20 centímetros de diámetro, a la que le tenés que poner papel manteca en la base. Si vos no tenés tres tarteras, podrías hornear en partes esta preparación porque lo admite. Así que haces un disco, lo cocinás, dejás la preparación en la heladera. Una vez que desmoldaste el disco ya cocido, haces el otro y después el otro. ¿Por qué te digo que hagas esto? Porque siempre hacer cocciones de masas más finas, eso permite mantener mejor la humedad, que no se te deforme demasiado y se te haga panza. Y además es mucho más rápida la cocción porque esta cantidad de masa, de una, puede llevarte, no sé, una hora de cocción como mínimo y te va a quedar más seca. Y así los vas a llevar a un horno precalentado en 160 grados por aproximadamente 20 minutos. ¿Y cómo sabés si están? Porque los pinchás con un palito y cuando el palito sale seco, tus bizcochos de coco bien delicioso están listos. Una vez que tenés los bizcochos así bien lindos como los míos, les vamos a hacer un almíbar, un almíbar simple. Poniendo 100 gramos de azúcar, 80 mililitros de agua. Esto lo vas a llevar a hervor. Una vez que hierva y se disuelva el azúcar, humedecemos estos bizcochos para darles un toquecito más de humedad. Así humedecidos están listos para que los armemos. Los vamos a rellenar simplemente con dulce de leche. Conseguite 800 gramos de dulce de leche repostero. Poné uno de los discos, dulce de leche, otro disco, dulce de leche. El último, por supuesto, ponelo al revés. Cubríla toda con dulce de leche. Y ahora sí. Una vez que lo cubriste todo de dulce de leche, lo vamos a cubrir con coco rallado. Yo acá tengo 120 gramos de coco rallado, que obviamente no voy a usar los 120 gramos, pero es bueno trabajar con cantidad cuando tenés que hacer esto. Ahora todo el coco que me sobra lo voy a reusar. ¿Sabes para qué lo reuso siempre? Cuando le hago a Richer y granola, uso el coco que usé para bañar algo que por ahí no está tan limpio como el coco cero kilómetro. Así que lo que vas a hacer ahora es te pones una placa abajo y empezamos a poner coco a lo loco. ¿Sí? Así, ¿ves? Vamos coco a lo loco, llevando el coquito. ¿Ves? Así. Para después ir levantándolo. ¿Ves? Lo levanto de la placa y pingui, pingui, lo traes otra vez. Así que el coco se pega re fácil. Bueno, mirá lo que es esto. ¡Vaísse un alfajor! Ahora vamos a levantarlo de aquí. Lo vamos a pasar a un pie de torta. Todo este coco, como te dije, al rescate para la granola de Richer. Y como toque final, por supuesto, le voy a hacer unos copitos de dulce de leche, así. Mirá, si te pasa como a mí, que viste que el coco hace que obviamente no se pegue sobre la torta, sacás un poquitito, le buscás una superficie más pegajosa. ¿Ves? Y ahí te gustó el tipe, ¿eh? Ahí va. Y así terminamos esta torta de coco para vos, que sos re contra fanático. Bien fácil, bien deliciosa y lista para degustar. Ja, ja, ja. Yo voy a probar esta torta y vos vas a tener ganas de comerla también. Uy, qué rico. Me encanta. Simple. Me encanta el coquito, ¿eh? Sí te gusta el coco. No dejes de hacer esta delicia. Yo no sé si entre el coco rallado, la leche de coco, los bizcochuelos están bien, pero bien con sabor a coco, húmedos, el dulce de leche le queda impresionante. Y bueno, una humedad y una delicia que por supuesto tenés que disfrutar. Hacete la tortita de coco, disfrutala, cométela vos. Yo me la voy a comer toda hora. Y no sé si le voy a convidar a Axel que le encanta. ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, suscribite si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita, así te cuento cuándo sale la próxima receta que quiero compartir con vos.